Música Siempre está activa en las redes sociales y le gusta tener entretenidos a sus seguidores mostrando su vida de todos los días. Música Y, si bien hoy ocupa un lugar en el jurado del bailando, ¿acaso su personaje más recordado por el público sea el demonio argento en Casados con hijos? El video de Florencia Peña que ilusiona a sus seguidores con el regreso de Casados con hijos. Por eso, esta vez la actriz compartió un video cantando la canción Mariposa Tecnicolor de Fito Páez, primero como ella misma y luego en versión, argento. Y un día, volvió Moni, escribió cómplice. Lo cierto es que quizás la publicación no sea azarosa, a vida cuenta que desde hace tiempo circula el rumor de que la comedia de Telefe tendrá su versión teatral, aunque hasta el día de hoy todavía no se puede confirmar. La publicación del contenido no pasó desapercibida entre los dos millones de seguidores que tiene Peña en Instagram, que se ilusionan con que el recordado ciclo televisivo encabezado por Guillermo Francela llegue a las tablas. Florencia Peña Florencia Peña vale recordar que la comedia se emitió entre 2005 y 2006 por la pantalla de Telefe, aunque su suceso fue tal que hasta el día de hoy se sigue repitiendo por el mismo canal. Y que, si bien Flor luego siguió alimentando una carrera llena de éxitos tanto en teatro como en la pantalla chica, ese rol la marcó para siempre y la dejó instalada en el recuerdo popular con frases como «cafecito» y otras tantas. Habrá que ver, entonces, si finalmente este guiño cómplice del artista a través de sus redes se traduce en la vuelta del recordado ciclo, ese por el que, más allá de que pasen los años, la seguirán recordando para siempre. ¡Gracias!